No hay diferencia entre días Pero aún recuerdo mi vida Es la historia que nunca conté Cristo borró las manchas del mar Volvió a escribir la nueva historia en mí Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Jesús No hay sonrisa en tus labios Oyes un susurro a tu lado Los percos ganan en esta vida Tu historia nadie la escuchó Es el Señor Poder hallarás, victorias tendrás La nueva vida, escribirás Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Jesús Libertad de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Jesús Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Jesús Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Jesús Lo que haces tú en mí, lo que haces tú en mí Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Jesús Lo que haces tú en mí, lo que haces tú en mí Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 Solamente una palabra, si es que aún le quedamos, y si logro articularme en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedo hacer a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy un mamá. Esto cara a cara, que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado en este suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando mi maestro Cuando caiga ante tus tantas vermillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo entida Que he esperado este momento Toda mi vida ¡Suscríbete al canal! Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado en su Hijo un ejército Para que todo aquel que me crea No se pierda Mas tenga vida eterna Consumado es Nunca habrá palabra aquí Ni canción que diga bien De la historia de Jesús en la cruz En lo alto ya está Soportando el pesar Ha cesado el tiempo De la maldad No me dejes a mí, Señor En los cielos yo quiero estar Tu desierto conmigo estarás Allá En la cruz mi Cristo Perdonó mi pecar Y mirando al cielo Él expiró Verdaderamente Era el Hijo de Dios Y alzó sus manos Y alzó sus manos Y alzó el San Señor Decía No hay nadie Que muera por amor Mas la historia cuenta De alguien que murió Fue en una cruz Su vida dio Por darme la salvación Su amor me dio Y entonces La cruz me demostró En la cruz Mi Jesús Que pasó allí Que nos demostró En la cruz Mi Jesús En esa cruz Dios me la salvación Solo hay un Dios Señor y Rey Señor y Rey Que puede dar La salvación Clavado fue Clavado fue Por ti Por mí Se levantó Los rellenos En la cruz Oh Jesús Mi salvador Mi salvador Cordero Santo Llegado fue El transformador Señor y Rey O Jesús Oh Jesús Mi salvador Se levantó Nos debe en el cielo Si se va a tu alegría Un saludo Flores para ti mamá Flores para alegrar Flores para homenajear Con amor este canto para ti mamá Flores para ti mamá Flores para alegrar Flores para homenajear Con amor este canto para ti mamá Flores para alegrar Salvador, a ti me rindo Obedezco solo a ti Mi guiador, mi fortaleza Todo encuentro, Cristo Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo hermano Todo hermano A mi alma A su causa Me consagro Y su amor Mi amor será Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas, mis pecados Todo hermano Todo hermano A ti Oh, mis flaquezas, mis pecados Todo hermano Yo me rindo a ti Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Eres tú ¿O eres tú? Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Es Jesús Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Es tú Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida es Jesús Lo que haces tú en mí Lo mejor de mi vida es Jesús Lo mejor de mi vida es Jesús Lo mejor de mi vida es Jesús Lo mejor de mi vida es Jesús